En el primer trimestre del año, se registró un incremento del 15 hasta el 20% de las operaciones aduanales en Puerto Progreso, principalmente la carga granel, contenerizada y fluidos petroleros, informó el presidente de la Asociación Agentes Aduanales de Yucatán, Javier Villanueva Pérez Abreu. Aproximadamente entre un 15 y un 20% las operaciones en el puerto, en donde evidentemente dependiendo del tipo de carga hay variaciones, en carga donde refleja un mayor incremento es la parte de carga granel y la parte de fluidos petroleros, ha habido un incremento también en la parte de carga contenerizada y en general yo creo que el balance ha sido bueno el primer trimestre del 2017. Dijo que estos números positivos se deben a la llegada de nuevas empresas como grupo modelo, los proyectos de infraestructura en Puerto Progreso y la baja del dólar. Ya se ve reflejado en las operaciones del puerto, la llegada de las empresas como grupo modelo, como la proveeduría de todo grupo modelo ya se está viendo reflejado en el puerto y pues me parece muy interesante todos los proyectos de infraestructura que ya está anunciado el gobierno, la estrategia del gobierno federal para el Puerto Progreso. Ha beneficiado mucho para las importaciones, ha beneficiado mucho la estabilidad del dólar últimamente en las operaciones de importación, no conviene tanto para el tema de las exportaciones, sin embargo esto da una estabilidad mayor a toda la cadena productiva para poder hacer mejor y calcular mejor las inversiones en la importación. Con imágenes de Antonio Ordoñez Merli Gómez, Notivisión.